Que de ninguna de las maneras el Partido Popular vaya a ceder esa mano. Yo creo que ha habido un momento en el que hemos temido, incluso con Pablo Casado, estuvimos a punto de caer en la tentación, y digo caer en primera persona del plural, porque hubiese sido un error de nación. Pero yo creo que en este momento veo al Partido Popular muy bien plantado, o sea, planteando las cuestiones incluso con argucias, argucias legales, con un poquito de agilidad, que no es precisamente lo que le caracteriza, como por ejemplo la modificación del reglamento de la Cámara Alta. Pues hombre, siendo legal, hágase en defensa de un bien superior, que es la estabilidad de nuestra libertad, de nuestra democracia. Veo al presidente del Partido Popular bien plantado, con un discurso claro. No me imagino en este momento una gatera donde se permitan renovar esto, porque efectivamente iría justo a desmontar gran parte de lo que realmente estamos sufriendo. Yo traigo a colación el colosal error que comete el Partido Popular cuando quita a Mariscal Legante del Tribunal de Cuentas y estamos todavía pagando en ese entorno ese error que es catastrófico para la credibilidad del Partido Popular y para nuestra democracia, de tal manera que les ha salido a los Artur Mas y todo esto gratis, pues todo lo que es el 1 de octubre. O sea, no creo... O sea, puede haber cantos de sieres, presiones, puede haber dos sieres, amenazas, chantajes. Yo creo que se puede plantear que estarán intentándolo todo. Y cuando digo todo es dosieres, chantajes, amenazas, todo lo que se puede esperar de un bolivariano. Contra altos mandos del Partido Popular. O sea, que están, digamos, utilizando las cloacas del Estado para chantajear al Partido Popular y que ceda. Otra cosa es que en este momento el Partido Popular pueda permitirse ese movimiento en falso que sería un error catastrófico para nuestra democracia y para el propio Partido Popular. Ahí hay elecciones gallegas, hay elecciones en el País Vasco, hay elecciones al Parlamento Europeo. Cuidado, porque hay mucho en juego los próximos meses. Gracias. Gracias.